¡Una con once minutos! Estamos en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Errada. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Y ya los has escuchado maullar, ladrar. Esta es nuestra secuencia Entre Patas y Colas. Hoy día de una manera muy especial. Iba a decir dos invitados, pero en realidad tenemos tres invitados. Para hablar acerca de adopción responsable. Porque, ¿sabes qué? Hay muchas personas que... Y espero que tú que nos escuchas no seas una de esas personas, por favor. Adoptar a un gatito, a un perrito, a un animalito, a una mascotita es una responsabilidad. Vacunas, desparasitación, alimentarlos. Entra a formar parte de tu familia. Y hay muchas personas que a veces adoptan a una mascotita y la dejan ahí, ¿no? Ah, que vaya por la calle, que vaya por este... Que sea libre, que coma cualquier cosita en la callecita. Así no funcionan las cosas. Cuando adoptamos a un animalito, lo que hacemos es obtener una responsabilidad. Sobre esa responsabilidad y recomendaciones, además, tengo ya en cabina a Magdalino. Ella es directora de Rescatistas y Albergues Unidos. Y junto con ella nos acompaña Pedro Ramos, médico veterinario de Pets Life. Y quiero, por favor, a ambos, luego de darles la bienvenida, que me digan cuál es el nombre de la linda gatita que han traído, ¿ah? Porque han venido con una gatita ahí, ¡qué linda! Los que están en la plataforma de televisión, si nos están viendo por Canal 10 de Movistar, van a apreciar a una linda gatita. ¿Cómo se llama la gatita? Ella se llama Mimi. Mimi, qué linda Mimi. ¿Cuántos meses tiene Mimi? Mimi ha sido recién rescatada de las calles de Barrios Altos la semana pasada. Ya está desparasitada interna y externamente, que es lo primero que se tiene que hacer. Y le calculo, bueno, dos meses, ¿no, doctor? Dos mesecitos, dos mesecitos. ¿Escuchan el ronroneo? Ella es Mimi. Ahí está ronroneando. Ahí está. Qué linda Mimi, bienvenida siempre en casa Mimi. Acá recibimos a todos. ¡Buenos, acá esta mesa es democrática, caracho! Hemos escuchado a Magdalino, directora de Rescatistas y Albergues Unidos. Para que nos cuenten un poquito... A ver, Magda. He hablado de la responsabilidad de adoptar una mascota, ¿no? ¿Cómo podemos crear conciencia al respecto? Porque mucha gente piensa que simplemente es tenerlos en casa y ya alimentar, le da hasta su propia comida. Hay masa y hay que... Es parte de la familia, sin también humanizarlos, pero es parte de la familia un animalito, un gatito, ¿no? Una gatita, un perrito. Bueno, primero, buenos días. Muchas gracias por la cobertura que nos dan. Soy Magdalino, miembro y presidente de Rescatistas y Albergues Unidos. Nosotros tenemos como una misión de vida rescatar a estos seres indefensos que han sido abandonados y se encuentran maltratados para sanarlos y de ahí darlos en adopción responsable. ¿Qué es adoptar responsablemente? Es primero ser un acto de introspección y verificar si tengo tiempo, si tengo la economía, si tengo también el amor para darle, porque esto es un ser sintiente, no es un animal, no es una cosa. Es un animal, pero un animal sintiente y que también tiene derechos, pero no es un objeto, no es un regalo en Navidad definitivamente, sino es la oportunidad que tenemos para brindar amor y, bueno, y hacerlo responsablemente. Adoptar conlleva no solamente sacarlo o recogerlo de la calle o capaz adoptarlo de un rescatista o de un albergue, no, es asumir todo lo que conlleva, que es el ámbito de salud, vacunas, desparasitaciones, chequeos médicos constantes, el ámbito de cuidados, dónde estará en mi casa, en qué lugar lo tendré, tiene que tener arena sanitaria, comida premium. Y hay gente amorosa que lo hace y sabe esa responsabilidad y si uno quiere, lo puede hacer y puede asumir esa responsabilidad. Si no, mejor no hacerlo, porque hay que tener ese corazón, ese tiempo para poder llevarlo a cabo. Vamos a hablar inmediatamente después de la pausa con Pedro Ramos, que también se encuentra aquí, que es médico veterinario, que también forma parte de esa sociedad, porque hay un evento. Atención, la Navidad Peluda se llama. ¿De qué se trata? Te lo contamos después de escuchar a nuestros anunciantes. Estamos de regreso en unos minutos nada más en Siempre en Casa, nuestra secuencia Entre Patas y Colas. Ya regresamos. Entre Patas y Colas Una con 20 minutos, estamos de regreso en Siempre en Casa, ya con ánimos, ya la Navidad. Ya estamos a poquísimas semanas de la Navidad y estamos además con los animalitos en el corazón y se viene la Navidad Peluda, la Navidad Peluda. Y para hablar de este evento, ¿de qué trata? ¿De qué va? ¿Qué es la Navidad Peluda? Dicen, ¿qué está pasando? ¿Van a ir a agotarme el cabello? ¡No! ¿Qué es la Navidad Peluda? Tiene que ver con animalitos, tiene que ver con adopción. Vamos a chequearlo, nos va a contar Pedro Ramos, quien también se encuentra junto con Magdalino. Pedro Ramos es médico veterinario de Pets Life, quien participa también junto con albergues de este evento que va a ser en el Campo de Marte. Tengo entendido. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es muy importante hablar de estos temas referentes a las mascotitas. Algo que mencionaste al principio... ¿Puedes subir su micro un poquito para que todos lo escuchemos en todo el Perú? Ahí está. Algo que mencionaste al principio fue acerca de la vacuna, los cuidados y todo eso. Y eso se resume en una tenencia responsable de mascotas. Si nosotros no tenemos esta responsabilidad con las mascotitas, vamos a ver en las calles las mascotas sufriendo, mascotas que pueden estar sometidas al maltrato animal. El maltrato animal no es solamente que vengan y le peguen a la mascotita. El maltrato animal también es abrir la puerta de la casa, soltar a la mascota para que vaya a hacer lo que quiera hacer en la calle, porque va a estar expuesta a accidentes. Así es. Va a estar expuesta también a peleas con otros canes. Entonces, hablando de los canes, en el caso de los gatos, el gato le abre la puerta y a ver si regresa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta... Por eso la importancia de la esterilización, por ejemplo, ¿no? Exacto. Es por eso que Navidad Peluda... ¿El evento? Es el evento que va a permitir a muchos animalistas, rescatistas, tenemos casi 50 ya animalistas y rescatistas, que van a traer a las mascotitas para también ponerlas en adopción responsable. Obviamente, pasando los filtros que hay que pasar, porque cualquiera tiene que adoptar una mascota, ¿no? No es que uno va y le regala un gatito, ¿no? No, la mascota ahora es una responsabilidad que hay que asumir, tanto salud, cuidados y la alimentación correspondiente, ¿no? Y Mimi está ahí escapándose, ¿no? Está un poquito... Está en adopción Mimi, ¿no? La gatita que están en la plataforma de televisión, que estamos viendo, que es una gatita blanquita, con la frente un poquito atigrada, la frente y la cola, ¿no? A tigradas, pero es previnientemente blanquita, es moteadita, ¿no? Tigrecita parecida, una moteadita, pero es blanca. Mimi está en adopción, por si acaso. Si alguien se anima, nos llama, y ahí nuestro productor, Nicolás, va a hacer el filtro, va a hacer el filtro ahí para quien quiera adoptar a Mimi. Dos mesecitos, ¿no? Más o menos, fue rescatada. ¿En dónde la rescataron? En Barrios Altos, en las calles de Barrios Altos. Nos informaron que estaba ahí, pues, ¿no? Dejada en medio de la pista. Y bueno, antes que venga y la atropelle, que era su futuro, pues la rescatamos. Albergues Unidos, que es la, imagino que es la sociedad la que representas, que es una sociedad, imagino, de varios albergues, ¿por cuántos está conformado? Actualmente somos un poco más de 50 rescatistas y albergues de todo Lima, y quienes, con todas las limitaciones económicas y de tiempo, y bueno, que por naturaleza se dan, nos hemos unido con mucho esfuerzo y estamos organizando, pues, Navidad Peluda. Navidad Peluda es un evento que es el único en el Perú que reúne a la mayor cantidad de rescatistas y albergues, y no solamente es para dar en adopción, que es el principal objetivo, pero también es una fiesta de unión y solidaridad entre los rescatistas y toda la comunidad, todas las personas, todos los ciudadanos de pie, porque este evento va a permitir a las rescatistas poder obtener fondos para continuar con sus rescates, para poder seguir salvando los gastos médicos veterinarios, los gastos de comida, la comida en dos años ha subido 300%, y los veterinarios también los servicios han subido bastante. Además, que este evento cuenta con el apoyo del doctor Ramos, quien va a estar brindando todos los servicios de veterinaria totalmente gratis, los cuatro días de ferias, del 7 al 10 de diciembre en la Esplanada del Campo de Marte. Va a ser una fiesta, hay shows, patio de comida, servicios veterinarios gratuitos, vacuna antirrábica, venta de accesorios, el domingo bendición de mascotas. Ah, con bendición de mascotas es la cosa. También va a haber el concurso de disfraces el domingo, el sábado pasarela de conejitos, los conejitos están invitados, van a tener su espacio propio. Ah, mira qué bonito. Y ellos hagan su pasarela con regalos a todos, porque la Navidad es dar más que recibir. Y va a haber, gracias a la doctora Melisa Rojas, odontóloga, va a haber una campaña de Tengo una sonrisa hermosa alimentando un callejerito. Por cada cinco kilos de comida que lleven o compren en feria, porque va a haber empresas que van a vender también su comida a precio de feria, se los otorga un vale por profilásis dental. Y no puedo dejar de agradecer, disculpe que haya sido ingrata, la Municipalidad de Jesús María, que nos ha brindado este espacio gratuitamente, la esplanada del Campo de Marte, y estaremos del 7 al 10 de diciembre, de 10 de la mañana a 7 de la noche, con Navidad peluda, y va a ser un evento hermosísimo, donde pueden ir mascotas, familia, si desean adoptar o solo divertirse, invitados están todos. Ahí está, ¿para qué más? Ya está todo dicho. Doctor, las últimas palabras para... Usted va a estar ese día ahí atendiendo a las mascotitas. Exacto, por la invitación acá de mi amiga Magda, vamos a dar en este evento el servicio gratuito de parasitación, vacunas, consultas, y bueno, si se animan a adoptar a Mimi, a la persona que llame el día de hoy, vamos a comprometernos nosotros a esterilizarla, para que también sea una adopción responsable y cumpla con la tenencia responsable de mascotas. Ahí ya Nicolás está recibiendo ya, creo que hay como tres llamadas. Que llamen, que llamen, que llamen, que llamen para adoptar a Mimi. Y el evento Navidad peluda entonces, este jueves, siete días este jueves, a partir de este jueves están en el campo de Marte, en la explanada más de 50 albergues, eventos para desparasitar, para vacunar a tus engreídos de la casa, ya lo sabes. Entonces, muchísimas gracias a Magdalino, directora de Rescatistas y Albergues Unidos, y por supuesto al médico veterinario Pedro Ramos de Pets Life, que están pues al frente de este evento, junto con un gran grupo humano, imagino, que se encarga de esa noble labor de rescatar animalitos en las calles. Muchísimas gracias por haber venido siempre en casa. Gracias a ustedes, y los esperamos a todos en Navidad peluda, desde este jueves siete al domingo diez de diciembre en el campo de Marte. Perfecto. En la explanada entrando por la avenida de la Peruanidad. Ahí los esperamos a todos. Y Mimi también va a estar. Ahí está, Mimi también va a estar. También. Siente que no sale en adopción. Claro, creo que nuestro productor Nicolás va a llevarla en adopción, ahí va a llenar el formulario. Muchísimas gracias. Una con veintiocho minutos, escuchamos los titulares de la media hora, ¿sí? Escuchamos los titulares de la media hora, y regresamos con más en Siempre en Casa. Estás escuchando, por supuesto, RPP, la voz de todo el Perú.